La selección Colombia de baloncesto masculino mayores atiende dos citas importantes. La primera es la clasificación mundialista y la segunda es la American Cup que se juega en Brasil, donde nuestra selección le ganó a Uruguay, perdió con los brasileños y esta mañana enfrentó a Canadá. El equipo colombiano sufrió una dura derrota ante Canadá en la tercera fecha de la American Cup. El quinteto dirigido por Guillermo Moreno Rumier estuvo por encima en el marcador durante el segundo y tercer cuarto y alcanzó a sacarle 12 puntos de diferencia al equipo norteamericano. Pero en el último periodo la tricolor mermó su producción ofensiva y le dio ventajas a Canadá para que en los últimos segundos pudiera dar vuelta al partido y ganarle por un punto. Cuando nosotros perdemos la pelota no la perdemos porque nosotros queremos, sino porque simplemente el otro equipo hace una buena presión defensiva, nos estorba. El compromiso terminó 62-61 a favor de los canadienses que pasaron a liderar el grupo.